Debido a que no reúne las condiciones legales para su distribución y comercialización, el INVIMA prohibió mediante acto administrativo la venta del ibuprofeno de 800 miligramos en tiendas de barrio. Para el control de esta medida, la Secretaría Local de Salud ya comenzó con los operativos de inspección y vigilancia. Estamos abarcando en diferentes tipos de establecimientos a fin de que primero tomemos conciencia de no expender estos medicamentos en sitios no autorizados. Segundo, a la comunidad decirle que eviten comprar estos productos que requieren fórmula médica, hacerlo en estos sitios de forma libre y acudir siempre a farmacias y farmacias y droguerías con su respectiva fórmula. Droguerías y farmacias serán los únicos establecimientos en el país autorizados para el expendio de este tradicional medicamento. También el INVIMA convoca a los propietarios de establecimientos que se dedican al almacenamiento, transporte, preparación y comercialización de alimentos. Ante el incumplimiento de esto, pues nos vemos en la necesidad de tomar medidas sanitarias como cual el decomiso de estos productos y de ahí derivan otros temas relacionados con sanciones a estos establecimientos que incumplan esta norma. Para que inscriban y registren su negocio en la Secretaría Local de Salud, la convocatoria estará abierta solo durante el mes de abril. Por lo cual deben tener una identificación, lo que busca esta inscripción sanitaria obligatoria es que cada establecimiento tenga su código único que lo va a representar a nivel del país, lo vamos a identificar. Segundo, nos ayuda también a completar esas bases de datos de establecimientos que debemos estar permanentemente actualizando. Y tercero, con eso pues alcanzamos pues a mirar de que establecimientos que deben estar inscritos y no lo hagan, pues son sujetos también de verificación por parte de otras autoridades. Tenderos que sean descubiertos comercializando el ibuprofeno serán sometidos a drásticas sanciones.